No te duemas por la vaina No te duemas por la vaina No te duemas por la vaina ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Tu no mordes, tu no mordes, tu no mordes Non, 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 non ¡Bouge la musica! ¡Ti diré que se me reforce! ¡Bouge la musica! ¡Arrête de pérdice! ¡Bouge la musica! ¡Ti diré que se me reforce! ¡Foy a cada camícate! ¡Oye ta madre! ¡Gracias!